de este pedido tuit del año 2020. Vamos para allá. Si por ejemplo lo quieres poner en N, por ejemplo para meterlo en... Buenas amigas, amigos, ¿cómo vais? Vamos a aprender a cómo recetar el chivato de la presión de los neumáticos de este Ford Puma del año 2022. Vamos para allá. Pues nada, aquí no es, es aquí, en el volante. Primero vamos a arrancarlo. Ha arrancado. Vamos a quitar la música. ¿Lo veis? Voy a decir cómo es. Vale, pues en algún coche es aquí, en alguno la radio, la guantera, tal. No, pues es de los mandos de la derecha. Como veis aquí tienes el chivato de la presión de neumáticos. Lo primero que tienes que hacer... Espera, voy a quitar la calefacción. Primero le pones los cuatro neumáticos en su presión correcta. Cuando esté en su presión correcta te vienes aquí, a estos botones de aquí. Le das... Me voy a intentar a que se vea así. Le das a este botón y bajas para abajo. Y le das a ajustes. Le das a OK. Estado de aceite no. Presión de neumáticos. Le das aquí. Le pones los cuatro neumáticos en su presión correcta y le mantienes el OK pulsado. Memorizando. ¿Ha visto? Y se te borra el chivático que tienes aquí. Pues nada, espero que os haya ayudado. Cualquier cosita me lo dejáis en los comentarios. Compartíslo con quien tenga un Ford Puma del año 2022. O este modelo. Y nada, gracias por todo y chao. Gracias por ver el video.